La Buena Semilla 2020 Meditaciones cotidianas Suscríbase a este canal para que cada día pueda disfrutar de un texto bíblico y una corta meditación que le acompañarán en su jornada. Dios le bendiga. Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La Buena Semilla para hoy se encuentra en Hebreos 11, versos 13 a 16. Conforme a la fe, murieron todos estos, los patriarcas, sin haber recibido lo prometido, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Claramente dan a entender que buscan una patria mejor, esto es celestial. La reflexión de hoy se titula ¿Cuál es el objetivo de mi vida? En casa, el libro que indiscutiblemente tenía un honor especial era la Biblia. Temprano por la mañana, mi padre la leía a largo tiempo. Luego, cuando la familia estaba reunida para el desayuno, nos leía un capítulo entero. En su trabajo, su jefe le había mandado leer un libro bastante gordo que tenía una portada en color y cuyo título decía, La dirección mediante objetivos. Al pensar, en esos dos libros y en el título del segundo comprendí que el comportamiento del creyente y lo que motiva su vida también dependen del objetivo que recibió de Dios mediante la fe. La historia de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, mencionada en los versículos del programa de hoy, es una ilustración de ello. Consideraron el objetivo final de sus vidas y no una patria en la tierra, sino una patria mejor, es decir, el cielo, donde Dios vive. Entonces, su comportamiento fue coherente con su fe. Se consideraron como extranjeros y peregrinos, como testigos del amor de Dios y de su sabiduría, mostraron claramente que sus mayores preocupaciones iban más allá de esta vida. Permanecieron firmes en la fe, sin mirar atrás hacia lo que habían dejado. Dice en Hebreos 11.16, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Así, el cristiano en la tierra va por un camino trazado por Cristo que lo conduce hacia él en el cielo. Con gozo, fija los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12.2 La Buena Semilla 2020 Meditaciones cotidianas Suscríbase a este canal para que cada día pueda disfrutar de un texto bíblico y una corta meditación que le acompañarán en su jornada. Dios le bendiga.